No, 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 no. Fue un parto normal, el animal parió bien, comenzó a hacer su trabajo de madre, muy buena madre. Y lo otro que nos dio la alegría fue que en el parto nace uno blanco. En Cuba nunca había nacido un tigre blanco. Tenemos el reporte de todos los nacimientos en todos los zoológicos del país. Desde que existe zoológico en Cuba nunca habíamos tenido un tigre blanco. Entonces la alegría se multiplica, ya que los tigres blancos son muy escasos en la naturaleza, abundan muy poco.